Más en un 44 Más en un 44 A carajo Esto es una trama que inventé yo estando allá en la selva Y los herbergleines de Florida Una noche que crece la marea y me quedé yo Debajo de una pastilla Y dice así Me acabo de Fly a la baby A veces listo Fury a esa mierda Y viste a mí My mother Say the children When they see Si no hay De baile mogote Que no se Me acabo de Fly a la baby Más de barcos Más de Jogos Cuidíte Rófica Cruz Pero de canel Y por Y me Cose Fly Y los Toma Tudú Pico Si no Busco De lo Cogí De Kao Butterfly De Kao Butterfly A la Baby A veces Rito Que Días A Terné Y Mi Tu Mi Mi Padre De D D D D D D D ¡Gracias! ¡Gracias!